Es tu amor, el que invade todo mi corazón Es el calor que me brindas con tus besos amor Tú has de cambiar para hacer mayor mi felicidad Porque eres de ti, sabiendo que yo te quiero a ti Ven a mí, que mi vida es solamente para ti Que no tengo ojos para otro amor Desde que te conocí Quiero saber por qué no me demuestras tu amor Pero yo sé muy bien, tú cambiarás Tu has de cambiar para hacer mayor mi felicidad Porque eres así, sabiendo que yo te quiero a ti Ven a mí, que mi vida es solamente para ti Que no tengo ojos para otro amor Desde que te conocí Quiero saber por qué no me demuestras tu amor Pero yo sé muy bien, tú cambiarás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!